La comunidad se puede enseñar siempre, eh, mucho de, si quieres, ¿no? Podemos tomar de referencia también, tomando como, o más de manera más de datos, a noches, de lunes, que es una cosa que hemos tenido presencial de esta manera. No, 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 no. ¿Y a dónde estás? Sí, voy a direct. Y es un chazo, eh. ¡Gracias!